Bien, nos encontramos en el entrenamiento de los Gigantes del Cibao y nos encontramos con uno de los brazos más fuertes que tiene el bullpen de nuestro equipo, José Valle. José, bienvenido, de verdad que es un placer, un privilegio tenerte en los entrenamientos nuevamente de los Gigantes del Cibao y saber que el bullpen de los Gigantes cuenta con uno de los brazos más poderosos que te da igual. Nada, le doy gracias nuevamente por estar aquí en esta mesa práctica y estamos trabajando para la oportunidad que se merece, que he realizado un buen trabajo aquí y estamos agradecidos de nuevo. Este año venimos con una experiencia, venimos con otra expectativa, venimos con algo más importante, algo más excelente que el año pasado. Estamos trabajando, gracias a Dios, aquí para meter mano, dependiendo de la oportunidad que esa gente me den o me ofrezcan, así, gracias a Dios, le estuvimos resolviendo y realizando un buen trabajo. Valle, un buen año nuevamente en los circuitos militares de tu organización. ¿Qué dice? ¿Qué quiere que trabaje ahora en esta Liga de Inviertos? Para trabajar los picheos, que es lo importante y el físico, trabajar lo que es bueno, no ponerse tampoco más gordos. Ser un buen trabajo de esta gente, ahora yo sé que yo tengo los rompientes, tengo los picheos, tengo la fuerza, las condiciones. Quiero mejorar muchas cosas, coger mi experiencia, ya que hay aquí gente veterano, acercármelo, hacerle preguntas y preguntarle detalles. porque la pelota cada día uno aprende de la pelota y son cosas que de verdad en el mañana uno necesita la salud de tu brazo como se encuentra un joven con una potencia en ese brazo como el tuyo con mucha facilidad puede pasar de 95 millas la salud como anda está bien gracias a dios yo termina ya excelente son cosas que ya ustedes lo saben el año pasado yo vine aquí y está tirando de 97 99 100 pues este año creo que estoy así mismo estoy trabajando gracias a dios y mejorando muchas cosas bueno lo final a la fanaticada y significado contigo que quiere ver otra vez lanzar al prende llama de los gigantes del ciba estamos trabajando para eso me verán a mí tirando no miren para los radares miren a la macota que todo el mundo mira para el radar cuando yo me subo la lomita pero estoy trabajando gracias a dios para lograr esa meta bueno señores jose valdés parte fundamental del éxito y del futuro inmediato de los gigantes del ciba una presentación especial gigante príncipe